¡Hey Lelis! Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera mostrándoles 10 jugadores del que sea el tema del video para que ustedes puedan fichar, puedan checar, inclusive en la realidad conocerlos un poco más y en la edición del día de hoy les traigo las joyas escondidas en el FIFA 16, esos jugadores que los que no muchos pensarían que van a progresar mucho pero les prometo que son sensacionales en el modo carrera y que definitivamente tienen que firmar, tal vez los últimos 3 o 2 jugadores no sean tan desconocidos como los primeros pero es que de verdad son una, vamos a llamarlos, una incógnita en la realidad y que pueden ser una joya escondida así que sin más preámbulos vamos a los 10 elegidos de esta semana que espero que te sirvan y que en los comentarios comentes cuáles tú consideras son joyas escondidas en este juego En el puesto número 10 vamos a encontrar el que parece ser el Simone Scufet de FIFA 16, él es Bartziomej Dragovski, espero haberlo pronunciado bien vamos a llamarlo Dragovski, él es del Jagiellona o Jagiellonia, que supongo que es como el Barcelona de Polonia, no, mal chiste, no bueno, él tiene 17 años de edad, mide 1 metro 88, sus puntos fuertes, reflejos de portero obviamente, colocación, reacciones, despeje, retención de balón y es tirada, tiene un global de 70 y uno para tener 17 años de edad, eso es muy bueno, un valor aproximado de 2 millones 800 mil euros y un sueldo de mil euros semanales, Dragovski es una promesa emocionante que obviamente prácticamente nadie lo conoce yo siendo completamente honesto, no había escuchado nunca de él, después gracias al FIFA me enteré quién era este jugador obviamente me puse a hacer un trabajo de investigación, es un jugador que ha brillado y como dato curioso así como para que ya lo termines de fichar además de su potencial que llega hasta el 86 de global, recordando que si ves mi tutorial de cómo entrenar a los jugadores en FIFA 16 puedes aumentar ese potencial y también depende de ciertos factores, puede que se quede estancado, se glitchee y no avance nada o puede que supere ese potencial, pero bueno, ese dato que les decía es que es el número 69 de su equipo Bartyomé Dragovski es el puesto número 10 de este fichaje top Puesto número 9, vamos a encontrar a Gokhan, o Gohan, no sé cómo se pronuncia, pero vamos a decirle Gokhan Gould de 16 años de edad él es alemán del Bojum, obviamente ascendencia turca, un global de 57, es un global bajo pero también esto es parte de las ciudades escondidas que normalmente son jóvenes que apenas van iniciando su carrera pero ya prometen demasiado como lo es Gokhan Gould, un valor aproximado de 230 mil euros y un sueldo de 1500 euros semanales ha estado en el club desde el 2015, que eso no te deja engañar, Gokhan Gould es un excelente central que obviamente con 16 años va a tener bastante progresión y por eso está en el fichaje top de esta edición su potencial aproximado, el que nos presentan en las estadísticas es de 79, pero ya saben que con el entrenamiento y todo esto lo pueden aumentar es un jugador bastante, bastante interesante en esta posición y que lo puedes fichar a un muy bajo precio iniciando el modo carrera así que por eso es una joya escondida de este FIFA 16 En el puesto número 8 está Jérôme Junior Onguene del FC Social de Francia 1 metro 90, otro central, 17 años, él no tiene su fotografía global de 57, un valor aproximado de 500 mil euros, un salario, un sueldo de 1250 euros semanales vean los puntos fuertes, salto, fuerza y aceleración yo creo que ya con eso atraje a más de uno con este central entrada limpia, barrida y marcaje Jérôme Junior Onguene es un jugador camerunés que de verdad tienes que tener en cuenta porque es fuerte, salta y además no es lento y tiene un potencial aproximado de 80, así que progresa demasiado lo que lo convierte en una joya escondida de este FIFA 16 En el puesto número 7, un jugador que ha llamado la atención de distintos clubes en Italia y ya verán porque ya pueden ver desde las estadísticas a qué me refiero y su edad él es Godfred Donza del Caglezzo, está jugando cedido del Bolonia así que tendrán que esperar una temporada si lo quieren fichar pero seguramente esa temporada avanzará a un 71, 72 de global porque tiene 69 un valor aproximado de 2 millones 100 mil euros y un sueldo de 7 mil euros semanales puntos fuertes, balance, energía, velocidad, sprint, aceleración, salto, fuerza bien lo podrían utilizar como un central o como un lateral por derecha o sea, Godfred Donza es un jugador polivalente y que ojo, tiene un potencial aproximado de 85 Godfred Donza me recuerda bastante a Marty del FIFA 15 que a Marty sigue siendo muy bueno en el FIFA 16 normalmente todos los jugadores del FIFA 15 jóvenes que lo hicieron bien esta temporada o decentemente siguen siendo igual de buenos o más como lo han visto en el video pasado en el primero del fichaje stop de esta edición y en este de joyas escondidas y Godfred Donza definitivamente entra en la categoría de joya escondida En el puesto número 6, Nikolai Larsen no puedes hablar de jugadores jóvenes en un fichaje stop en un top sin mencionar equipos holandeses 17 años de edad, él es del PSV Eindhoven puntos fuertes, aceleración, velocidad, sprint, agilidad, regates, control de balón un global aproximado de 63 bueno, no es aproximado, ese sí es un global de 63 un valor aproximado de 650 mil euros y un sueldo de 2 mil euros semanales ojo que él está en lista de préstamo así que si lo quieren fichar lo pueden conseguir un poco más barato todos ya saben que les he enseñado el truco de conseguirlos un poco más barato siempre preguntando por él y ofreciendo la mitad de lo que ellos te piden y normalmente lo consigues tiene un potencial de 83 Nikolai Larsen obviamente es de una escuela como la holandesa que siempre hace muy muy buenos extremos y de verdad a Nikolai Larsen lo tienes que tener en cuenta porque además es alto, es fuerte, bueno no tan fuerte me recuerda a jugadores como Sisto yo creo que Sisto, peón de Sisto es el que más me recuerda pero sí, Nikolai Larsen, joya escondida en el puesto número 5 un jugador que me ha fascinado en este modo carrera y pero se llegó a la posición número 5 Zachary Elbosedi del West Bromwich Albion otro que está en lista de préstamo él tiene un global de 61 es medio centro ofensivo valor aproximado de 425 mil euros y un sueldo de 2.250 euros puntos fuertes, regates, velocidad de sprint balance, control de balón, fuerza de tiro y pase corto todas estas discas muy importantes en un jugador medio centro ofensivo él tiene un potencial aproximado de 81 es de la República de Irlanda es un jugador que es considerado en Irlanda como la futura estrella del fútbol irlandés obviamente es muy joven tiene mucho, mucho que demostrar es 100% irlandés algo que les importa mucho allá en Gran Bretaña y es de veras bastante bueno tienen que tenerlo en cuenta inclusive le dicen el nuevo Damian Duff así que no lo pierdan de vista Zachary Elbosedi en el puesto número 4 Manu García del Manchester City edad 17 él también es un medio centro ofensivo y también se parece mucho a Elbosedi porque global 61 un valor aproximado de 425 mil euros un sueldo de 4 mil euros semanales también está en lista de préstamos sus puntos fuertes balance, aceleración, velocidad de sprint agilidad, control de balón y pase corto Manu García tiene un potencial aproximado de 81 él nació de la cantera del Sporting de Gijón y obviamente el Manchester City se interesó en sus servicios y si el Manchester City estos equipos grandes interesa en tus servicios es que tienes un brillante futuro una actualidad bastante buena y él ya está jugando con los 21 el Manchester City y que en este FIFA es toda una joya escondida Manu García Alonso una joya escondida en el puesto número 3 Backlap Cherny del Ajax ya mencionaba los equipos holandeses y más un equipo como el Ajax 17 años de edad él es un extremo por izquierda él es de la República Checa atentos con eso 1 metro 78 un valor aproximado de 2 millones 100 mil euros y un sueldo de 2 mil euros semanales también está en lista de préstamos ya saben ojo con sus puntos fuertes agilidad 91 aceleración 87 velocidad de sprint 83 balance 80 regate 77 control de balón es el extremo izquierdo o derecha si quieren casi casi perfecto tiene 18 años de edad va a progresar bastante él si es un poco más conocido sobre todo en este FIFA porque con esas estadísticas está volviendo a todos locos es un gran talento tal vez lo que le daña un poco es la estamina se cansa demasiado rápido tal vez eso lo puedan arreglar pero tiene 35 de estamina así que prácticamente solo te puede jugar medio tiempo pero deben de tomarlo en cuenta a Backlap Czerny que tiene unas estadísticas de locos para esa posición pero si la estamina le afecta bastante y por eso yo creo que lo pongo en el puesto número 3 y nos vamos a los últimos dos puestos que seguramente ya los conocen y si no se los presentaré en el puesto número 2 la sensación prácticamente bueno él y el puesto número 1 Hakim Mastur del Milan está cedido en el Málaga así que van a tener que esperar una temporada tiene 17 años medio centro ofensivo un global de 67 valor aproximado de 1.400.000 euros un sueldo de 6.000 euros semanales habilidad balance aceleración regates control de balón y velocidad de sprint son las características principales de Hakim Mastur que en la realidad ahí le da un poco al freestyle y que ya saben que ha llamado bastante la atención que es un poco creído muchos lo llaman así por su personalidad él tiene un potencial aproximado de 87 si ya escucharon bien 87 y también se los recomendaría usar por la banda de la derecha obviamente se cedió al Málaga para que tuviera minutos porque en el Milan seguramente iba a estar algo complicado y él es de Marruecos que generación tan interesante también está saliendo en Marruecos una lástima que el Gassi bueno para Marruecos haya decidido representar a Holanda pero con jugadores como él Sijek o Sijets no sé cómo se pronuncie sobre todo Mastur que es como la gran sensación que obviamente él tiene mucha presión a vivir lo que se le está poniendo ya adelante en su carrera apenas tiene 17 años y ya se ha hablado bastante de él en las redes sociales en el mundo del fútbol pero vamos a ver qué hace pero ojo con esto esto es un dato sobre todo de la realidad en el FIFA es muy bueno tiene dos años para estar en el Málaga cedido pero después de eso el Málaga lo puede comprar por 5 millones de euros así que es algo muy interesante para el Málaga y creo que todos los aficionados del Málaga deben estar muy contentos y el Milan rezando porque no lo fiche no aquí más tur joya escondida entre comillas y en el puesto número uno tenía que estar Alan Halilovich del Barcelona croata 19 años de edad medio centro ofensivo vean ese global vean ese global para 19 años 76 de global un valor aproximado de 11 millones de euros un sueldo de 70 mil euros semanales a este sí de plano se sale un poco de lo que es la joya escondida pero lo mismo repito que es un jugador que tiene mucho futuro por delante pero en la realidad tiene en el presente tiene que demostrar aún bastantes cosas pero Halilovich y todos ellos en este orden lo han hecho bastante bien y que en el FIFA no son muy conocidos Halilovich sí vendría siendo el más conocido en el puesto número uno pero ¿por qué? porque tiene un balance de 91 aceleración de 83 velocidad de sprint 81 visión 81 curva 80 pase corto 80 es un jugador completísimo es un jugador que en la realidad al que le haya tocado verlo es sensacional tiene un potencial de escuchen bien 90 de potencial para Alan Halilovich que como les comentaba es medio centro ofensivo pero también lo pueden utilizar por las bandas con esas estadísticas no solo se vayan por la posición que aparece leales youtuberos Halilovich tiene mucho mucho futuro en la realidad en el juego es fenomenal pero de verdad que en el juego si no me equivoco en la última actualización se equivoco FIFA y lo colocó como si fuera jugador del Sporting de Gijón así que lo pueden fichar no tienen que esperar hasta la siguiente temporada pero si tienen a Halilovich como en el Sporting de Gijón como perteneciente al Sporting de Gijón pues pueden aprovecharlo y ya ficharlo una vez porque si no tienen que esperarse un año ya saben como funciona esto y tiene una estamina de 70 tenía de 25 antes de estamina era bastante poquito ya de 70 es mucho mucho mejor así que Alan Halilovich la joya escondida del FIFA 6 como la maestra ¿no? y pues Alan eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que si les gustó los likes siempre son muy bien recibidos y los comentarios intenten ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y el mundo deportivo y poder contactarme de forma más directa y no olviden comer frutas y verduras yo pongo las mujeres suelas y los juegos de azar esto fue Ficha Que Stop ahí nos olemos y los juegos de azar y los juegos de azar